Ahora bien, retrocedamos en la línea, volvemos al punto en el que Mason termina con Dragovich. Aquí sucede algo clave para la historia, que no sucede en un juego importante, pero es clave para darle forma a esta teoría. En algún punto entre el final de Black Ops 1 y el inicio de la campaña ochentera de Black Ops 2, hay dos hechos clave. El primero es que un tal Capitán John Price, efectivo del SAS, es reunido con agentes del MI6 de la CIA y demás organizaciones. Este tiene la misión de asesinar a Alex Mason, Jason Hudson y Gregory Weaver, por estar implicados en el asesinato del presidente John F. Kennedy. Esta misión no se llevó a cabo, pero los planes existieron y la orden casi se dio. Y cabe recalcar, este Capitán Price no es el Capitán Price que nosotros conocemos en la trilogía de Modern Warfare. Por su edad, podríamos decir que este Capitán Price es el padre de nuestro Capitán Price, ya que además cuadra con la edad que mostró el abuelo de Price en Call of Duty 2 y 3. Y el segundo hecho es muy interesante, y es que en medio de una misión, Alex Mason acabó con el líder de un cartel nicaragüense llamado José Luis Menéndez. Quien dejó huérfano a un apenas infante Raúl Menéndez. Y guárdense este nombre para después, mis naranjas, porque será importante para después. Hacia el año 1986, Mason ya está tranquilamente retirado en las montañas de Alaska, pasando tiempo de calidad con su hijo David. Pero su paz fue interrumpida. Su amigo Frank Woods había sido enviado por el presidente Ronald Reagan a cumplir misiones en Nicaragua, donde cayó capturado por Raúl Menéndez, un narcotraficante que por medio de contactos se estaba haciendo con un poder sin igual. La misión de Mason sería rescatarlo, y aquí comenzaría una nueva aventura, la de matar a Raúl Menéndez, misión donde se harían tanto con amigos como con enemigos. Lamentablemente esta misión terminaría terriblemente mal para el equipo de Mason. Aquí la diferencia principal con la línea temporal que les narré anteriormente es que en ningún momento Mason conoce a Russell Adler, en ningún momento tienen la confrontación con Persis, sino que directamente cada quien sigue su vida por su lado hasta este punto en el que Woods es capturado. Y aquí para el final de la campaña de los 80 de Black Ops 2, las dimensiones vuelven a romperse y a generar más. Si no estoy mal, fueron dos líneas temporales las que se generaron, muy parecidas las dos. La mayor diferencia es que en una, Frank Woods sí asesinó a su mejor amigo Alex Mason, mientras que en la otra, su mala puntería salvó a Alex. Pero en ambas Jason Hudson terminó brutalmente asesinado y el pobre vástago de Alex Mason, David, terminó traumatizado, así que las tomaré como si fueran una sola. Corre el año 1996, nos encontramos con un Capitán Price distinto al que habíamos visto en la línea del tiempo anterior. Aquí es algo más viejo, claramente. El caso es que apenas es un teniente quien está al mando del Capitán Macmillan, a quienes se les dio la misión de acabar con el ruso Imran Sakaev. La misión falla, no consiguen el objetivo, aunque ellos crean lo contrario. Los años pasan, 15 para ser específicos. Estamos en 2011, donde Price ahora es un capitán al mando de su propio equipo, donde le dan la bienvenida a un nuevo integrante. John Soap MacTavish. Aquí el equipo estará en nueva carrera por acabar con Khaled Al-Azhar y su guerra en Occidente, al mismo tiempo que Paul Jackson, el teniente Vásquez, el sargento Marcus Griggs y los demás marines de los Estados Unidos intentan terminar con la guerra. Esto terminó en Sakaev siendo asesinado, esta vez realmente por Soap MacTavish. Y así hacia 2013 forman un nuevo equipo, una fuerza operativa, la 141, donde reunieron a los mejores soldados del planeta, Price, Soap, Ghost, Roach y Soap MacTavish, y muchos más. Junto con algunos que se les unían ocasionalmente, como lo pueden ser Sandman y Frost, miembros del equipo Metal, que hacen parte de los Delta Force. Y así siendo todos dirigidos por el gran general Shepard, este equipo tuvo la misión de acabar con Vladimir Makarov, pero le salió el tiro por la culata y el Capitán Price terminó capturado en un gulag. Entonces pasan tres años, en 2016 Soap se convirtió en el capitán de esta nueva fuerza operativa, quienes aún perseguían a Makarov, pero este se les adelantó y ocasionó el inicio de la Tercera Guerra Mundial, con un brutal atentado en un aeropuerto ruso, que desembocaría en la invasión de los Estados Unidos por parte de los rusos. Afortunadamente ellos fueron derrotados gracias al poderosísimo y recién liberado Capitán Price, y ya todos sabemos qué pasó aquí con cierto general. Inmediatamente después de eso, Price y los suyos tendrían que seguir luchando la guerra, hubieron muchas bajas, pero al fin, con la muerte de Vladimir Makarov a manos del Capitán Price, llegó la paz al mundo. Pero esa paz dudaría muy poco, tan solo unos ocho o nueve años, ya que en 2025 Raúl Menéndez, junto con su organización Cordis Díe, se alzaban como los terroristas más peligrosos desde Osama Bin Laden. Recuerden que nadie conocía la identidad de Makarov, por eso tiene mucho sentido que Menéndez sí sea tan reconocido. El caso es que ahora, con esta nueva amenaza cerniéndose sobre el mundo, nuevos héroes tendrían que aparecer. El manto de la responsabilidad ahora se le pasaría a David Mason, quien para este punto ya tendría unos 40 años y ya estaría curtido en duros combates. Podemos presumir que participó en la Tercera Guerra Mundial, que participó por lo menos en la Batalla de Nueva York, y quién sabe si llegó a batallar en Europa junto con los demás SEALs. El caso es que ahora sería un alto mando del equipo SEAL, y junto con sus amigos trabajaría duro para capturar a Raúl Menéndez y salvar al mundo. Aquí nuevamente hay muchas líneas temporales para abarcar, no me explayaré mucho sobre ellas, ya que la gran mayoría no nos llevan a ningún lado. En primera tenemos una en la que Menéndez termina asesinando a Woods y suicidándose, hay otra en la que David decide acabar con Menéndez y esto ocasiona la caída de la Casa Blanca, y así hay muchas combinaciones que juegan con si, al final, Alex Mason estaba vivo o no. Pero la más importante de todas las líneas temporales, y la que sí nos permite avanzar, es aquella en la que Woods no asesinó a Mason, sino que apenas le dio en la pierna, y luego David decidió perdonarle la vida a Raúl Menéndez para que en prisión expíe sus pecados. Y con el mundo a salvo, Mason podría reencontrarse con su hijo y con su mejor amigo una vez más. Esto calva las aguas momentáneamente, y podemos conocer más sobre David Mason. Conocemos que tuvo hijas, tuvo un par de ellas, cada una de una diferente madre, cabe recalcar. Savannah y Jessica, quienes años más tarde nos ayudarían a continuar nuestra línea temporal. Hacia el año 2045, o algo así, las hijas de Mason habrían crecido, ya ambas estarían rondando sus 30, o los 35 más exactamente. Creo que ya les dije que ambas mujeres son hijas de madres distintas, y ambas tuvieron una vida distinta. Jessica sería una digna sucesora de su linaje, ya que se convertiría en un gran soldado, tal y como su padre y su abuelo antes que ella. Mientras que Savannah se haría una empresaria muy exitosa, probablemente la mujer más rica de la historia. Pero aún así, no se alejó demasiado del mundo militar, ya que fungiría como operativo de la CIA, y desarrollaría armamento especial. Todo su dinero lo usaría para entrenar especialistas y desarrollar proyectos ultra secretos. Jessica, sin saberlo, descubrió uno de los proyectos de su hermana, y esto la llevaría a su presunta muerte. Ya con su hermana fuera de su vida, Savannah podría seguir trabajando y finalmente terminar con el que tal vez sería el proyecto de su vida. Una inteligencia artificial, donde podría darle vida a viejos conocidos para ella. Héroes de otra época, como Frank Woods y Alex Mason, que no me pregunten dónde están. El plan era entrenar nuevos reclutas con la experiencia de los mejores, pero los planes de Savannah serían algo distintos. El problema es que dentro de esta inteligencia artificial, las cosas se pondrían muy turbias, ya que, además de Woods y Mason, Savannah introdujo una conciencia en especial, muy curiosa, la de Raúl Menéndez, que empezó a darle problemas. Esto no quiero acabarlo aquí, porque no aporta demasiado a la cronología. Lo que sí nos importa es que Jason descubre los planes de su hermana, y además junta a los especialistas que Savannah había estado entrenando para derrotarla. Pero, y no sabemos cómo, tal vez con ayuda de su ingenio o con ayuda del mismo Raúl Menéndez, Savannah logró hacerles una triquiñuela, un engaño a Jessica y su equipo, y así logró encerrarlos en una simulación donde estarían peleando eternamente para así no tener que matar a su hermana, pero que no le dieran más problemas. Y siempre teniéndolos bajo control con ayuda de un especialista infiltrado, alguien que tuviera control de la simulación. Esto no cabe duda que tuvo que suceder en algún momento entre 2045 y 2065, no sé cuánto exactamente, pero igual no importa. Lo que importa es que con todos sus obstáculos fuera del camino, Savannah siguió con sus operaciones, pero esta vez salió del mapa. Aún así continuó armando a la CIA, pero lo hizo a la distancia. Se presume que fue ella, con ayuda del Dr. Kruger, quien inventó la interfaz neural directa, una auténtica revolución que dotaba al usuario de una capacidad de cálculo y de procesamiento fuera de los límites humanos. Así que estos chips crearían los supersoldados que siempre quiso. El caso es que Savannah se sale de la historia y aparecen nuevos protagonistas. Corre el año 2060. El mundo se ha pegado un revolcón tremendo, que en este video no puedo ahondar. Pero lo importante es que los Estados Unidos estuvieron haciendo el tipo de cosas que hacen los Estados Unidos, y terminan matando a 300.000 personas en Singapur, desatando una nueva guerra fría entre la CIA y la CDP. Guerra que alcanza dimensiones ciertamente muy grandes. Incluso ocurre un levantamiento en el Cairo y escaramuzas por todo el mundo. Pero finalmente todo termina en la victoria para los Estados Unidos. Hay costos, eso es verdad. Pero todo termina bien. Más o menos. Y aquí los años pasan. Es probable que Savannah pusiera su tecnología de simulaciones al servicio de la CIA para que entrenara nuevos agentes. Pero ya hacia el año 2090, unos 25 años después de la historia de Black Ops 3, el mundo se volvió a joder. El conflicto se volvió interplanetario. Los países del mundo consiguieron finalmente la paz. Esto debido a que en el 2065 los recursos ya eran escasos. No me quiero imaginar en 2090 cómo estaba la situación. Entonces las naciones del mundo llegaron a un acuerdo. Crearon la UNSA. Una alianza espacial de las Naciones Unidas. Con el objetivo de colonizar planetas del sistema solar. Y así evitar la extinción de la raza humana. Lamentablemente esto no salió bien. Porque en colonias como las de Marte empezaron a haber movimientos revolucionarios que alegaban por la independencia de Marte y la destrucción de la Tierra. Todos estos agrupados en uno. Llamado el SDF. Esto desató una guerra de proporciones bíblicas. La raza humana nunca vio nada como esto. El ataque del SDF a la Tierra fue tan brutal que incluso se infiltraron en los programas ultra secretos de la CIA diseñados por Sabana. Y mandaron un mensaje claro. El SDF lo devastaría todo. Esta organización que buscaba su independencia de la Tierra decidió invadirla en una de sus más importantes celebraciones. Esto fue una gran masacre. Una auténtica devastación. Que terminaría en una guerra. Una gran guerra. Que en todo momento la Tierra iría perdiendo hasta el último instante. Pero claro está que, como siempre, a los gringos les ocurren milagros. Y así, con el sacrificio de incontables vidas, la UNSA logró redireccionar el rumbo del combate, poner la balanza a su favor y así ganar la guerra. Y aquí termina esta línea temporal. No tenemos idea, ciencia cierta, de qué pasó después de la gran batalla en el astillero de Marte en el 2090. Por lo cual tengo que darle final a la línea temporal más larga de todas. Pero ¡Ey, ey, ey! No se vayan, porque todavía tengo que abarcar un par de líneas temporales. Más cortas, pero aún así muy interesantes. Y acabo de caer en cuenta que por motivos de tiempo sí que se tienen que ir. Por lo cual, muchas gracias por haber visto el video. Espero que les haya gustado. Los leo abajo en los comentarios. Y sin más, nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!